Carta 75 a Juanacratia Ciudadela, Barcelona, Santa Cruz, 6 de enero de 1862 Viva Jesús, carísima hija, yo he recibido tu última y ha sido para mí un motivo de satisfacción, el saberos buena y perseverantes. En mi penúltima te hablaba de Francisca, yo no conozco su mal, yo encuentro muy penoso y duro remitir a una hermana por causa de enfermedad, si no es que sea por motivo de restablecerla en su salud, pidiéndolo ella. Antes de Navidad, o sea en el Adviento, propuse a Dios y le consulté sobre mis cosas y con interés sumo las vuestras. Estamos en la epifanía que es la fiesta de la manifestación del Señor y es hora de responder y contestar. Yo vivo en esta de Santa Cruz, es el nombre de la ermita, y aunque hace mucho frío, pero yo tengo mi cueva ahora bien arreglada con su puerta y ventanilla. Estamos yo, Gabriel y Antonio. El hermano Antonio se porta muy bien, aunque es tejedor, Dios ha hecho de él gracia y favor porque trabaja como un labrador y es muy fervoroso. A medianoche, el día de Navidad dijimos misa y bajamos al niño a la cueva y aquí le hemos obsequiado. La familia del Joaquín ha subido algún día a cantar. Los designios de Dios sobre vosotras, esto ha sido en estos días uno de los objetos de mi meditación. ¿Qué hay? En el terreno de las obras y de las prácticas no hay más que sosteneros y aguantar esa población. Es obra de Dios, dejad que corra, destituida de apoyo humano por su cuenta, pues a su tiempo la conducirá a su fin. Solo te repetiré lo que varias veces te he escrito, y es que conviene sosteneros así, porque tal es la ordenación de Dios. Sois una familia, sois una joven bella y apreciable para Dios, más el siglo que vive en otra región, la ve fea y la desprecia. ¿Y cómo haremos para presentarla a los ojos del mundo? ¿Cómo vestiremos y qué forma le daremos? Sobre esto he consultado a Dios, y es preciso que tenga una forma admisible, porque es una necesidad darle una cara y una figura que agrade a la vista de las autoridades eclesiásticas y que pueda aprobarse. Sin esto no hay que emprender la obra, porque daremos de cabeza contra las peñas. Se ha de presentar la vida solitaria, mixta y contemplativa, que es la de las marías, bajo una forma que sea admisible y que no choque hasta su destrucción con los que la han de apoyar y patrocinar, tolerar y autorizar. Esta figura agradable a la vista de los hombres se la dará únicamente a alguna una o más de las obras de misericordia y beneficencia, y toda la habilidad estará en que pueda vestirse exterior y públicamente de esta forma, sin perder en nada la belleza y hermosura interior de María. La belleza interior y su forma es esencial, porque por ella agrada a Dios. ¿Cómo se viste y en qué forma? Que no la haga mujer mundana. Ahí está, como ves, todo el fondo de la dificultad. Es necesario presentar a la joven María ante las autoridades constituidas por Dios sobre la tierra para gobernar. ¿Qué vestido se le pone? Yo he tenido a la vista estos días las reglas y constituciones. A excepción de pequeñas modificaciones, como aquello de salir a enseñar doctrina por los pueblos y otras cosillas que no afectan a la sustancia. Lo demás está bien. Yo he consultado en Barcelona y Madrid sobre este asunto y oiré lo que me digan. Solo tengo que prevenirte que antes de extenderos es preciso despejar los pasos de la carrera que habéis de andar. Yo he de ver el camino que tenéis que seguir. Mientras este no lo ve abierto, libre, despejado, conviene os mantengáis como sois, porque un paso falso dado sobre esta materia nos traería funestísimos males. Yo no duermo ni olvido esta marcha. Yo no os descuido y os presento a Dios en todas mis oraciones y confío a él vuestra dirección. Ahora yo tengo en España el campo libre y despejado para obrar y trabajar. Dios no me dejará en tinieblas sobre vosotras, porque oirá vuestras súplicas y oraciones y éstas han de reducirse a decir, Señor, apiadaos de las marías y despejad su paso al desierto. Vuestra madre tiene por nombre María. Por respeto a ella no abandonéis a sus hijas. Dadles una soledad donde libres de tráfagos y del trato de los hombres no vean más que el cielo y no miren más figuras que la vuestra. Decide esto al niño Dios y os oirá y entonces me descubrirá a mí sus designios sobre vosotras y me manifestará los caminos que os conducen al desierto y os acompañará protegiendo vuestra marcha con mano fuerte. Entre tanto, orad y perseverad orando y yo uno mis súplicas a las vuestras y juntos haremos al cielo una santa violencia. Sobre esto tengo mucho que decir, mas por ahora basta. Yo te hablaré más en particular y más detalladamente sobre estas materias a proporción que yo esté fijo sobre lo que conviene hacer. Si no se tratara de otra cosa más, sino de hacer un convento de monjas, fácil cosa sería, mas no está aquí la obra. Antes se trata de presentar a María con toda belleza y hermosura que ella tiene por constitución física moral delante de Dios y presentarla con su uniforme ante los hombres. El infierno, Brahma y el mundo no la conoce y el siglo la rechaza y a pesar de todo se ha de presentar ante los grandes del mundo saliendo del desierto sin dejar su soledad. Ha de establecer en medio de las poblaciones, sus desiertos y lugares y sitios solitarios con su vida recogida interior y exteriormente. Ha de ser María y no otra y Marta la ha de acompañar. En todos estos días yo no he estado muy dispuesto para escribir porque paso el tiempo en escribir sobre cosas que son asunto de la iglesia. No obstante, yo no faltaré. Manda este tu afectísimo Padre, Francisco de Jesús, María y José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!